Tienes un minuto para compartir esta oración. El santo niño es milagroso y él siempre nos escucha. Hola queridos amigos, paz y bien les deseo a cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a este su espacio de oración. Espero y estén teniendo un agradable día. Les agradezco por acompañarnos día con día. No saben qué alegría nos da el saber que están aquí escuchando nuestras oraciones. Se los agradecemos de todo corazón. En esta ocasión me gustaría invitarlos a que por favor nos acompañaran a escuchar esta milagrosa y hermosa oración. Por favor, recemos con el corazón en la mano y la fe puesta en Dios y verán cómo Él está ahí, obrando en nuestra vida. Me gustaría nos hicieran la caridad de compartir esta oración con amigos y familiares para que se unan a nosotros y así pedir por ellos. Reforcemos esta oración escribiendo en los comentarios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niño Jesús, Dios mío, en ti deposito toda mi confianza. Tú sabes todo. Niño bueno, Hijo de Dios, Padre del Universo, eres el Rey de Reyes. Tú, que ves mis angustias y mis lágrimas. Bien sabes, divino amigo mío, cómo necesito alcanzar esta gracia que hoy te pido. Mi conversación contigo me llena de ánimo y alegría para vivir. Solo de ti espero con fe y confianza. Como agradecimiento publicaré esta oración en diferentes grupos para que otras personas que necesiten de ti en este momento aprendan a tener confianza en tu divina misericordia. E ilumina mis pasos, así como el sol ilumina todos los días de cada amanecer y es testigo de nuestra conversación. Amén. Niño Jesús, en ti confío. Divino niño Jesús, Dios de mi corazón y modelo de mi conducta, estate siempre conmigo para separarme del mal y hacerme semejante a ti, haciendo que crezca en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Oh, dulce y pequeño niño Jesús, yo te amaré siempre con todo mi corazón. Divino niño Jesús, bendícenos. Divino niño Jesús, escúchanos. Divino niño Jesús, óyenos. Amén. Niño amado de mi vida, consuelo del cristiano, la gracia que necesito tanto y que me causa desesperación y agobio, que hace que sienta intranquilidad en mi vida, pongo en tus benditas manos. Tú que sabes mis pesares, pues todo te lo confío, concede la paz a los angustiados y dale alivio al corazón mío. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios y auxilio de todos mis hermanos. Acuérdate, oh niño santo amado, que jamás se oyó decir que alguno haya implorado ante ti sin tu auxilio recibir. Por ello, con sencillez y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, sabiendo los milagros que obras y lo rápido que les concedes remedio, con ilusión, este favor yo te pido. Divino niño Jesús, bendícenos. Divino niño Jesús, escúchanos. Divino niño Jesús, consuélanos. Divino niño Jesús, ayúdanos. Divino niño Jesús, protégenos. Divino niño Jesús, defiéndenos. Divino niño Jesús, en ti confiamos. Así sea. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Por favor, me gustaría que nos compartieran su petición y su nombre en los comentarios para pedir por ustedes y nos dejen saber si les gustó esta oración o si les gustaría alguna oración en especial. Muchas gracias. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Los esperamos en las próximas oraciones.